Con el objetivo de concertar políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral, el gobernador regional de Pasco, Teodulo Quispe Huertas, juramentó como presidente del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. El cargo de presidente del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región de Pasco se los confía, si así lo hiciera, que Dios y la patria os prenden, y caso contrario, os lo demanden. Usted juramentaba. A continuación, Teodulo Quispe juramentó al abogado Luis Alberto Palacios como secretario técnico y administrativo, quien será el encargado de coordinar los servicios y velará por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo. Como es, por Dios, por la patria y sobre todo por el desarrollo de la región de Pasco, trabajar incansablemente por la generación de empleo y respeto a los derechos laborales que el pueblo de Pasco os ha incomendado. Sí, sí, juro. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y la región de Pasco y el sector de trabajo lo prenden, caso contrario, os lo detalle. Quedan ustedes aprovechados como miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en la región de Pasco. El trabajo es la bendición de Dios. El estudio es la bendición de Dios. Ambos están muy ligados. Y nosotros, como autoridades, tenemos que ejercer esa labor tan importante de educar y dar trabajo a nuestra población. Finalmente, se hizo la presentación de la Plataforma de Articulación y Capacitación Virtual de Protección Social para el Desarrollo Nacional y Regional. Este constituye un referente en el proceso de instaurar una cultura de diálogo y participación ciudadana en el ámbito laboral. El sector de trabajo reconoce el compromiso de las autoridades del Gobierno Regional de Pasco y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para constituir y para poner en marcha el funcionamiento de este importante espacio de diálogo social regional.